Muchísimas gracias, Daniel. Hablemos de otro hecho que ocurrió este fin de semana. Una joven pudo haber sido secuestrada y violada en la ciudad de Hollywood, en el condado Broward. Diana Montaño nos informa desde el lugar donde presuntamente ocurrieron los hechos. Adelante, Diana. Efectivamente, muy buenas tardes. Nos encontramos en la avenida 24 Sur y la calle Jackson en Hollywood, en donde este sábado una adolescente de 17 años fue secuestrada mientras caminaba precisamente por aquí. Los vecinos del área se encuentran muy consternados. No, no había escuchado nada. Este área se ve bien tranquila, bien... sin ningún problema, nunca ha pasado nada por acá. Mi hija vive aquí mismo y estaba muy triste porque dice que no escuchó nada, nada. Los hechos ocurrieron el sábado alrededor de las 9.45 de la noche en la avenida 24 Sur y la calle Jackson en Hollywood. La adolescente de 17 años, cuyo nombre no se ha dado a conocer, caminaba sola en estas calles poco transitadas. La policía informó que la joven venía caminando cuando de pronto fue sorprendida por un sujeto de unos 20 años aproximadamente, quien la obligó a entrar a una camioneta minivan y después se la llevó. La capturó y la detuvo adentro del van, la transportó hasta el área de la 27 avenida y Pierce. Entonces en esa área, como en el alleyway, ahí fue donde él la asaltó sexualmente. Puedes vivir en Coral Springs y tener el mismo problema. Esto está pasando. Son los últimos días. Lejo una persona, un hombre de la casa negra, tiene más o menos 200 libras. Según nos informaron algunos vecinos, en esta zona viven muchos hispanos y afroamericanos. Lamentablemente las cosas han cambiado en este barrio y se sabe que ha habido incidentes por crímenes relacionados con las drogas. Bueno, como ya escucharon, la policía está buscando a un sujeto de la raza negra de unos 20 años de edad. Dicen que pesa alrededor de 200 libras y que en cuanto tengan el retrato hablado, lo entregarán para intentar localizarlo lo más pronto posible. Soy Diana Montaño, América Noticias.